Música Pues que tal, Benuchis, bienvenidos, yo soy Draco Daniela, vamos a darle esto que es el FIFA Aquí viene el equipo de México, metiendo del final, gol y 2 a 1, perdón Al equipo del Real Madrid, y las celebraciones, todas macuarras, todas chuscas, todas Al puro estilo de FIFA, claro que sí, un saludo para toda la banduchis gamer Que nos dé aquí estos goles, de verdad es que lo que se va aprendiendo aquí en el FIFA Y viene ese disparo, la rebanó Y viene el equipo alemán Viene el equipo alemán, recupera, pero nuevamente gol, ahí dispara Ah que buen gol, me cae, que eso sí es un buen gol Así las celebraciones alemanas, un poquito más discretas que las mexicanas Pero contundentes a la hora de atacar Aguas, no te vayas a encajar el banderín ahí Viene el equipo alemán, activaron todas sus tácticas de ataque Viene por el lado derecho, atacando, Goretzka se lleva al defensivo Pase filtrado para Toni Kroos, Toni Kroos, pase para Gol, Warner, Warner, que mete el golazo Muy bien, el equipo alemán, el equipo teutón Repito, una celebración más discreta Ah, no es el equipo alemán Ah, que buena drible, se encuentra dos, Warner Y el pase Como odian que haga eso el equipo alemán Kimmich Que mete el 3 a 2 Y ahí sí, ahora es una celebración Este sí no se dejó No se sintió cohibido Y dijo vamos a celebrar medio macuarros Pero ahí están los festejos macuarros De FIFA 20 Ya estamos en el FIFA 20 Próximamente Esperemos que ya tengamos entre nuestras maniplas El FIFA 21 Aquí viene Warner Otra vez, otra vez Globito Ah, que buen gol 4 a 2 Un rompimiento de Warner Solo frente al portero Y en vez de tirarlo a las esquinas Le hizo el sombrerito Bien, vamos a verlo desde la parte de atrás Qué feo, qué feo Porque aunque hizo el portero El Cristito Y se robó Y todo No pudo Viene el equipo mexicano Ahora Ah, eso es penal Eso es penal Raúl Bien Miguel Herrera Eh, no, perdón Héctor Herrera Los pases chafas De la selección mexicana Ah, el estilo de Cilinio Muy bien Este juez Estuvo Estuvo más decente que los otros Ahí Escuchamos los gritos de México Que no sé si sean las voces Pero lo más seguro es que no Ni modo Ahí Contra el portero Otra vez Warner Por si no vieron esta jugada Ah, esto es el regalo Nada más para que vean Cómo los queremos mucho El regalo es a jugar Ya lo habían visto ustedes Pero Se las volvemos a poner Para que no los queremos Claro que sí Vamos a verlo Desde la parte de atrás Ah, sí fue Parecía que se ve el balón Por arriba de la portería Pero en él Alcanzó a bajar Otra jugada Ahora sí Viene el equipo mexicano Ataca Bien Se fue el Real Madrid Viene tocando Muy bien Giovanni de Santos Bacala Que feo Pase filtrado Malo por Giovanni de Santos Ahora vuelve a mandar el pase Me cae balón Héctor HH Manda el pase Para donde está Irwin Lozano Irwin le recupera Aguas Error Que gol Tan más Que gol tan más Así mete el gol El Chucky Lozano Aguas Estos muchachos mexicanos Les gusta No estoy metiendo Nada más No estoy metiendo El primer gol es 1-0 Aquí viene el equipo Mexicano recupera El Real Madrid Para ganar 3-1 México ya Pase filtrado Guerrera Bien Héctor Lozano Cabezazo Ah Le ganó Tecatito Son raros los goles Del Tecatito Pero ahí está Cumpliendo Y Ah ya no pensamos De la celebración En visión No Si fue bueno Si fue bueno El remate Ahí te acaba el equipo De Real Madrid México va perdiendo 3-2 Tenemos que hacer algo Y bien Tecatito Haciendo lo suyo Haciendo lo que sabe Haciendo lo que sabe Hacer el dribbling Y se va a mandar Al centro Vamos al centro Vamos al centro Ahí está Como no Diagonal Matona Tomala A Chache Haciendo lo propio Bien Ya teníamos rato De no ver Estas diagonales Matonas Que se volvieron Famosas En los 2000 A principios del 2000 Las hacen A cada rato Las diagonales Matonas Ahora Chache Pase filtrado Viene Giovanni Lozanto Disparo Qué buen gol Esquinadito Papá Giovanni Lozantos Dice Ay yo si me le encajo Todo hot El Giovanni Lozantos Perdón No es Giovanni Yo ya regando Corríganme Jonathan Lozantos Yo con Giovanni Lozantos Lo que hace El Jonathan Lozantos Es jugar bien Para encajarse La banderilla Todo gay Viene el equipo mexicano Ahora Con Héctor Moreno Me tiene Raúl Se lo lleva Raúl Ay parecía falta Pero no Pase Globito Giene el HH Que se mete Ese HH Debe ser delantero No de No medio Campista Nomás Está de De cazagoles Ya lo vi Pero bueno Le pegó bien La verdad es que si Le pegó bien De polea Es difícil Es difícil meter un gol De polea Viene De encima Real Madrid Quiere agrandear El equipo alemán Va ganando 1-0 Real Madrid Proviene Goretzka Manda el pase filtrado Todo cruzado Y la vuelve a regresar Brandt Tómala Viene el equipo El equipo alemán Con los alemanes Si vamos a conquistar El mundo Espero que próximamente Se vuelva a lograr Que conquistemos El mundo Ahora si Por fin La tercera es la vencida Y viene Tommy Cross Brandt Contra Brindogan Bien Ah que buena Finta Y que buen pase Yo con esto Me despido Que buen gol A veces Buen Ah Jale Buenas celebraciones Ahora si Vemos celebraciones Chulas Del equipo Teutón Yo me despido Con la repetición De este gol Que estoy muy bueno Y soy Felices Juegos Ya saben Suscribirse Y darle like Y que ver La campana De notificaciones Nos vemos Hasta la próxima Bye Bueno Aquí termina Otro video De Gamer Recuerda Suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy Marlen Vlog Y hasta la próxima